El cuartel de Jovan está del otro lado de la cantina. Pero está rodeada por soldados de Medeiros. Es mejor que nos escondamos. Parece que el camino está despejado. ¡Salud! ¡Oye! Es hora del contraataque. ¡Dos soldados con una sola trufa! ¡Nunca vi nada igual! Oye, creo que te dieron. ¡Así es! ¡Llegó la hora de mi muerte! ¡Tengo que ir al baño a limpiarme la nariz! ¡Alto ahí! ¿También estás en la guerra? Sí. Fui reclutada por Pea. ¿Y dónde está él? Fui al baño. Mejor dicho, murió. ¡Alto ahí! ¿También estás en la guerra? ¡Fue un buen soldado! ¿Pero cómo puedo confiar en ti? Él me pidió que le entregara esto a Jovan. ¡Genial! ¡Tal vez todavía tengamos la oportunidad de ganar la guerra! Ven, iremos a la oficina del general Jovan. ¡General! Vivian trajo esto. Está de nuestro lado. Compañera Leia, ¿lograste terminar la máquina que descifra códigos? Sí. ¿Construiste un celular? No. Encontré una aplicación que permite cambiar las letras. Creo que podré descifrar el código. Ya vuelvo. La resistencia está en una situación difícil. Medeiros tiene el control de casi todo y el gimnasio puede ser suyo para siempre. Nuestra única opción es descubrir en dónde se encuentra el depósito de trufas de Medeiros, robárselas todas y contraatacar, pero será muy peligroso. Funcionó. Ya lo descifré. Ahora sé dónde está el depósito de trufas. No será fácil llegar hasta él. Yo me encargo. Ya saben que tengo habilidades especiales. Iré yo sola. No tienen nada que perder. Está bien. Esta misión es tuya. Fue muy divertido, ¿no? Medeiros se rió mucho. ¿Qué es esto? Los vivos siempre aparecen. O debería decir que Vivian siempre aparece. Esa fue muy buena, comandante. No solo es bueno con las trufas, sino también con los chistes. No seas un lamebotas, Osvaldo. Sí, claro, general. Parece que por fin encontramos un juego en el que no puedes ganar. Lleva a nuestra prisionera de guerra a sus aposentos. Tres. 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 Tres.